que no anda inventando absolutamente nada como el señor Osorio, que por cierto de Osorio el que fue director técnico de su selección nacional lo contrató y el Atlético Nacional allá en Colombia fue el equipo que lo hizo famoso y que lo encumbró, lo vuelve a contratar ganó seis títulos con el Atlético Nacional y bueno pues ustedes saben que no es fácil ganar un título en la categoría que sea y en los torneos que sean, el señor tiene su bagaje y Atlético Nacional lo contrató pero volviendo a la selección, el día de ayer me gustó, una selección dinámica, si bien es cierto con errores a la defensiva les falta ahí afinar un poquito, pero en la era del Tata Martino sin echar las campanas al vuelo porque pues también han sido partidos la verdad moleros, no han exigido gran cosa, son amistosos y ya viene la copa ahora a partir del sábado que también van a ser partidos de muy bajo nivel pero pues nada más con el simple hecho de repetir a los jugadores en su misma posición es más que suficiente para que los muchachos jueguen bien, es de donde vienen entrenando y es la posición que han dominado durante muchos años. Me gusta la selección del señor Martino, selección llena y plagada de jóvenes a los cuales le está dando oportunidad una nueva generación de jugadores mexicanos y bueno pues vamos a ver qué sucede en la Copa Oro que está obligado México a ganarla es el actual campeón y vamos a ver qué es lo que sucede la Copa Oro lo que les comentaba ya empieza el próximo fin de semana México va a enfrentar a Cuba, Cuba como ustedes bien saben es una potencia pero es una potencia en el béisbol, no crean que en el fútbol pero bueno pues eso es lo que como argumentan muchos es la zona en la que nos toca jugar y bueno pues hay que enfrentar estos equipos y a ver qué es lo que sucede está la semana del fútbol, le llaman a lo que era el viejo draft ahora es la semana del fútbol, ahí están los mismos en Cancún los dueños de los equipos haciendo sus intercambios o compra y venta de jugadores se da a conocer, bueno se va a dar a conocer oficialmente mañana que Lobos Wapsi es vendido a Ciudad Juárez y se va a Juárez Andrés está muy contenta porque es de allá nada más le hace así bueno va a tener fútbol, ya no le vas a ir a los gallosos o a Juárez pero sí muy contenta de que ya tenga equipo de primera así es, mañana lo dan de manera oficial pero es un hecho ya la venta de Lobos Wapsi a Juárez y Juárez va a empezar a jugar allá en la frontera vamos a ver las contrataciones, se empiezan a mover el mercado de jugadores se están moviendo todos los equipos menos los gallos entonces no esperen mucho de gallos blancos, ya hay algo de gallo Ramón, nada va? no, por ahí hay un panameño a prueba imagínate nada más traer un panameño, pero bueno, ay mira ya la imaginaria ya viene ya que Urquiza se va a ver perdido, quién sabe qué le pasa sí, sí tiene la mira perdida sí, ya apareció por acá, quién sabe qué sucedió pero ya, ya apareció y ya llegó pero ahorita está aquí con nosotros en el tenis Rafa Nadal, Rafa Nadal es de veras de los grandes del tenis al igual que Roger Federer, este muchacho Tim juega muy muy bien pero este muchacho Nadal algo tiene que contesta a todas, absolutamente todas es una pared en tierra batida o en arcilla, no hay quien le gane ayer obtiene su doceavo título de Roland Garros la verdad es que es de otro planeta este señor Nadal en las canchas rápidas si bien es cierto es un gran jugador ahí pues dominó más Federer, domina más Novak Djokovic ayer vimos a un Nadal de veras durante todo el torneo con decirles que perdió dos sets nada más en todo el torneo y este Dominique Tim es un gran gran jugador seguramente estará rankeado dentro de los primeros tres o cuatro a partir de ahorita es el cuarto es el cuarto pero va a seguir ahí y se va a mantener ahí porque le pega muy bien, es un jugador que pues de veras porque el ADN de Rafael Nadal es es increíble lo que contesta y cómo coloca a bolas y ayer en cuatro sets se hace acreedor a su doceava doceava ensaladera de de Roland Garros en el gran premio así como Nadal gana todos los de arcilla en el en el gran premio Luis Hamilton gana todo no hay quien le gane de cualquier gran premio en cualquier pista distinta en otro país y Luis Hamilton está también que no cree en nadie vamos a platicar al respecto y lo que y lo que se haya generado el fin de semana ya está el básquetbol de los Estados Unidos hoy hoy Raptors también puede ser campeón increíble no se esperaba que Raptors de Toronto fuera así en la serie se pensaba que Warriors iba a ganar cuatro cero cuatro uno a lo mucho y Raptors están dando la campanada ahorita a las ocho de la noche inicia el cuarto partido no el quinto partido van tres uno no pues van tres uno ah si si perdón quinto hoy juega Kevin Durant hoy juega Kevin Durant vamos a ver qué es lo que sucede pero con muchas posibilidades los Raptors de Toronto de coronarse en el básquetbol de los Estados Unidos me da mucho gusto saludar a mis amigas y compañeros de programa amigas y amigos porque también Ramón Rudolph ya está con nosotros Andréa Montemayor Jackie Urquiza que la vimos llegar ahí en la imaginaria y estábamos preguntando por ella a ver que si no se le había atravesado una fiesta el fin de semana y no la volvíamos a ver en una semana más pero no se apareció se apareció afortunadamente Andréa Montemayor buenas tardes ¿cómo estás? Muy bien Paco gracias a Dios con mucho gusto de saludar a todos los que nos escuchan los que nos ven y los que nos verán y nos verán porque con la tecnología de hoy en día si ustedes nos están escuchando mientras se mueven de un lugar a otro y se quedan con ganas de seguir con el con la información nos pueden buscar después en la página de Radio Universidad y pueden ver el programa aunque ya no esté en vivo y en la página de Ultrasport también porque después así es los programas los sube Ramón Rudolf y tanto por la página o la universidad en Facebook Live o en la página de Ultrasport Cura Boyacu Urguiza buenas tardes ¿cómo estás? Hola Paco buenas tardes pues ya muy contenta de estar de vuelta en el programa igualmente bienvenida después de tanto tiempo ya por fin se nos atoraron unas fiestecillas por ahí de fin de semana pero ya ya la logramos recuperar después de una alerta Amber ya nos dijeron que andaba en una playa pero ya afortunadamente ya la ubicaron y ya regresó no ya desde el jueves te habías integrado a Fútbol Gourmet ya que que bueno pues bienvenidas Ramón Rudolf y las redes sociales Ramoncito buenas tardes ¿cómo estás? muy muy bien feliz de estar con todos ustedes y Ramoncito siempre está feliz de estar con nosotros y vete que nos ha ido bastante bien en estos programas bendito Dios no pues a Dios gracias y a ellos que nos hacen el favor de sintonizar este pues aprovechar de una vez para saludar a los que desde tempranita están muchos saludos Ramón a mi amigo Carlos Estrada que nos está viendo muchísimas gracias a Fernando Martínez que nos escucha desde Pedro Escobedo gracias Fernando saludos Sergio Moreno Carlos Cabrera este y Jesús Alviazul muchísimas gracias por estar con nosotros y por ahí también a Jorge Adrián Lara que dice y la compra que quieren hacer para que Gallo sea hermano del Tijuana pues hoy hoy sale una declaración también de Jaime Ordiales donde dice que no va a haber compra va a ser una participación algo así como lo que está haciendo Grupo Orlegui con con el Atlas este y el muchacho que había mencionado hace rato que está a prueba panameño es José Tejada de 21 años que es medio campista está a prueba medio campista de donde es panameño viene del Tauro FC y como alguna vez hemos platicado cuando un jugador está a prueba es porque simplemente el ¿qué se llama? el representante está haciendo la lucha por acomodarlo en otros equipos no es porque sea del gusto de Bucetich no creo que sea del gusto de Bucetich dejó ir a la HUD estoy viendo hoy las las contrataciones no las contrataciones los registros que hace el Monterrey Monterrey lo registra Monterrey lo registró a la HUD y aquí lo deja ir Gallos el chavito es bueno bueno era bueno pero nunca lo contaron lo contaron tres partidos y por lo mismo Monterrey da una una participación aquí un préstamo por seis meses sin opción a compra porque sabe perfectamente que lo que necesita son minutos de juego entonces lo que haya aportado con Gallos Blancos es un avance bueno pues vamos a ver qué sucede les repito están les comento que está la semana del fútbol allá en Cancún en Cancún ya que pues Santi y Alex van a estar por allá seguramente bueno acaban de regresar de España no pero ya dijeron que iban a estar viernes y sábado en Cancún viendo tratando de acomodar creo que jugadores que tenían ahí pendientes son representantes de jugadores y traen buenos jugadores sobre todo muy chavos de los chavos de primera A y algunos de primera edición y como son representantes de jugadores seguramente se van a atender allá a ver dónde los colocan o los tratan de meter en primera A o cambiar de equipo dependiendo cómo le haya ido a los jugadores en su equipo pero bueno pues también ya son de los que pronto se irán a integrar con nosotros en el equipo ya no deben de tardar ya que llevan como un mes y medio se fueron un mes a Europa y ahorita con este fin de semana en Cancún están sufriendo en Cancún pues regresaron cansados de allá de Europa y se fueron a Cancún a descansar entonces bueno pues está la semana vamos a ver qué contrataciones se van a ir dando mañana es la reunión no Ramón mañana se da la reunión de Bonilla con todos los dueños de los equipos así por eso mismo el cambio de Lobos a Ciudad Juárez pues se daría hasta mañana oficialmente porque es cuando se reúnen los dueños me da mucho gusto por la gente de Ciudad Juárez porque al final tienen un proyecto muy interesante desde hace algunos años para traer fútbol y de fútbol de buena calidad y por otro lado pues nos damos cuenta de que Puebla no estaba hecho para tener dos equipos y sobre todo un equipo como Lobos con todo el respeto a los poblanos pero pues tenían tres seguidores los lobos y hicieron un buen papel en lo futbolístico pero no es un equipo arraigado es un equipo que asciende Rafael Puente un equipo de una franquicia que nunca esperaron que llegara a la primera A y cuando ves su estadio pues los que iban y los seguían eran los mismos chavos de la universidad y eran muy pocos entonces no se logran arraigar es un equipo sin identidad que no hizo mal las cosas hay que reconocer que Palencia que yo pensé que iba a fracasar después de lo que había hecho en Pumas la verdad es que hizo un buen papel hoy Palencia obviamente ahorita si se va a Ciudad Juárez Palencia y La Puente se quedan sin trabajo es más no se ya renunció Palencia la semana pasada y hoy en las declaraciones de Manuel La Puente dicen que su objetivo es Lobos Guap no tanto irse con el equipo a primera división no pero no es de que se quiera ir pues allá Alejandra de la Vega no creo que quiera Manuel La Puente o sea ella va a poner su director técnico y su cuerpo técnico y harán sus contrataciones ¿se vendió con todos los jugadores que traía Ramón o se vende nada más la franquicia? se van con 7 jugadores que eran propiedad de Lobos Guap y se van las categorías sub 17, sub 20 y femenil a Ciudad Juárez pero al final vamos a ver que por ahí este Lobos Guap va a tomar la posición que tenía Juárez en el ascenso ok se queda en primera ajá y vamos a ver un equipo competitivo porque al final creo que es una división que se le ha prestado a Lobos Guap como bien lo mencionas no hizo mal las cosas en primera división no, futbolísticamente no lo hizo mal en lo deportivo lo hizo bien y tuvieron buenos partidos la realidad es que lograron balancear un equipo que si bien es cierto le había costado trabajo porque sabemos que cuando asciendes pues tu torneo y la diferencia futbolística entre primera A y primera división es mucha y piensan que con los chavos que ascienden les va a alcanzar y no son torneos muy distintos lo hemos visto durante muchos años creo que Atlético San Luis está aprendiendo bien porque si ha reforzado muy bien a su equipo pero acá Lobos Guap desgraciadamente también creo que lo hicieron bien el vender la franquicia porque siempre que ha estado involucrado un gobierno o una universidad con excepción de Tigres hay que reconocerlo de UDG en su tiempo que aprendieron de la autónoma de Guadalajara pero la verdad es que es un presupuesto que está muy subsidiado a las universidades por los gobiernos de los estados o los gobiernos federales y disponen de ese dinero y lo distraen para el equipo de fútbol no les ha ido muy bien creo que el rector hizo junto con quien lo asesoró hicieron bien las cosas que bueno que vendieron la franquicia lo lograron en lo deportivo bien pero después ese dinero pues cae muy bien a las arcas de la universidad se debe haber vendido en muy buen precio también andaba el rumor muy fuerte el día de hoy allá en Cancún que Veracruz si lo compraban andaban dos empresarias de Veracruz tras el equipo pero cuando les dijo Fidel Curi que si le daban 52 millones de dólares y los vendía pues los echaron a correr las empresarias o sea dijeron pues normalmente la franquicia está en 25 o 30 Curi quiere recuperar lo que ha metido de dinero y pues no nadie le va a dar ese dinero por esa franquicia ya estaba el Ojitos Mesa allá en ese sí ya fue presentado Enrique Ojitos Mesa en Veracruz se lleva de auxiliares a sus hijos por eso por eso es que toma el cargo de director técnico porque quiere quiere ayudar a sus hijos pero pues a ver cómo le va ya sabemos y lo sabe todo todo la familia futbolística cómo es el señor Curi como patrón la complicación que es llevar al Veracruz de Curi pero pues el señor Mesa dice pues a mí no me echo nada y el día que me haga pues me voy a controversia si me paga si es que llega a pasar pero lo que quiero es ayudar a mis hijos llega con un equipo donde les deben tres meses de salario también porque yo no pero cómo lo perdonaron si debía salarios todavía aquí es un negocio privado donde si quieren aceptan y si no también entonces tal vez les pareció mucho más atractivo la opción de tener todavía a Curi como dueño del Veracruz a tener otras opciones en otros lados lo aceptaron hace un mes aproximadamente hubo una reunión de dueños y ahí estuvieron de acuerdo todos de que de que lo aceptaban pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede esta semana porque seguramente va a haber información de jugadores va a haber cambios va a haber préstamos no se oyen así jugadores de renombre como para venir a reforzar a los equipos vamos a ver qué sucede con Chivas por lo pronto le dan las gracias a Jair Pereira y parece ser que todo lo que huele Almeida lo están cepillando ya nada más queda pulido de la era de Almeida y bueno pues este Cardoso vamos a ver cómo le va siempre hay una a Tomás hay una expectativa ahí generada siempre con Tomás es un tipo muy polémico que obviamente también está igual que todos los demás no se ha preparado en 30 años en 20 pero pues dicen que puede ser el perfil idóneo para un Chivas que andaba muy mal siempre me le andas tirando ya que cuando viene no pues es que hay que aprovechar que ya está aquí nadie dice nada pero cuando viene hay que aprovechar que ya está aquí porque nada más aquí por eso ya no vuelve cachando todas las pedradas que me manda no si vuelve lo que pasa es que pues vamos a ver que sucede ya que si crees que sea el técnico yo pienso aquí y lo hemos platicado que no era el técnico como para Chivas el perfil pero pues vamos a ver creo que ahora si estoy de acuerdo contigo ahora si ahora si pocas veces estoy de acuerdo contigo no por lo que pasa es que es un técnico que no yo no sé por qué Higuera se inclinó por él la verdad no creo pero mira yo primero quiero ver las contrataciones que hace ya después pero no se ha dicho nada de Chivas no han contratado bueno la llegada de Briseño que es la parte defensiva y Antuna andaban tras de Antuna también si parece ser que si y creo yo que Chivas tiene la suficiente fuerza para poderse llevar a Antuna sin ningún problema y lo ha hecho bien con la selección pues vamos a ver qué le sucede pues va a ser el va a ser el cambio por Héctor Moreno ¿no? ¿quién? Antuna para Copa Oro sí porque Héctor Moreno lo dio de baja el Tata Martino pero no se pide tuvo un desgarre se lesionó se lesionó en el partido contra Ecuador por ahí lo podemos ligar un poquito con una declaración que hace Guillermo Ochoa el fin de semana donde menciona que si entiende muy bien que hay una un acuerdo con Zoom para hacer los partidos de la selección los amistosos pero que buscar terrenos de juego que sean pues para el fútbol para el fútbol soccer cosa que no pasó en este partido y hay una lesión de ambos lados tanto Ecuador pierde un jugador como México pierde uno y creo que está fundamental porque es un líder como el sector Ahorita entramos al tema de lo de México porque si también me saltó mucho la declaración del Tata Martín estábamos allá con Jack Urquiz y las chivas que el que trae mucha información es Carlos del Olmo nada más que ahora no pudo venir de la problemática que está viviendo chivas con todos los chavos allá que se la pasan en la fiesta serán asesoradas por alguien que está aquí con nosotros en el hogar no de veras que se la pasan en la fiesta total los chavos y que la verdad ya metieron un reglamento disciplinario muy fuerte de multas pues bueno una cosa es meter reglamentos y otra cosa es que se cumplan así es no si se cumplan pero reglamentos en el aspecto de que les van a pegar en el bolsillo de los chavos Tomás Boy tal vez puede ser el idóneo para Higuera y para los fines que él tiene para acabar con chivas y poder comprar Higuera y tal vez no es lo que la afición chiva quisiera ni tal vez hasta los mismos dueños quisieran pero pues en este momento quien está tomando la última palabra creo que es Higuera entonces quien sabe que pueda pasar con esta gestión de Tomás Boy yo no creo que sea el idóneo para Chivas yo tampoco pero vamos a ver que es lo que sucede no pues es que no puedes poner a un director técnico que hace miles de años no dirige a un equipo como Chivas que no es ninguno y ahora no lo ha hecho mal o sea de ese nivel nunca había tenido dirigió a Cruz Azul pero ¿cuántos partidos lleva con Chivas? si no bueno tuvo tres o cuatro y le dijeron de esos cuatro perdió tres ¿no? de los últimos cuatro si le fue bastante regular ahora no si porque rescató puntos no regular rescató puntos tres puntos de doce y al final pues algo algo vieron y algo en el proyecto a largo plazo pero no sé si puede ser bien para la institución ¿eh? pues mira yo creo que ahorita lo importante es que saque a Chivas de el fondo de la tabla de la porcentual ni te preocupes de eso se encarga la federación ¿de qué? de sacarlo del último de la porcentual no Chivas no se va eso es innegable no claro que Chivas no se va sí y no creas que por por calidad sino porque no lo van a dejar ir pero al final pero yo digo a nivel aficionado o sea por ejemplo yo a mí no me gusta ver a mi equipo dónde está no pues a ninguno yo creo que si preguntas a cualquier equipo que haya estado dentro del descenso a nadie nos gusta verlos ahí pero a veces las malas administraciones los malos juegos y la apatía a veces de los mismos jugadores pues te llevan a estar en ese punto en este caso pues creo que es una falta de respeto el hecho de que tú no te cuidas como jugador y no rindas como realmente te compraron o como te tienen vislumbrado por agarrar la fiesta como está pasando en Chivas ¿entonces qué va a pasar con Chivas? ¿ya qué? pues mira yo espero que hagan buenas contrataciones primero y ya después de ahí pues ver qué va a pasar lo mismo con Gallos no y que antes de Gallos ¿qué va a pasar con Juárez? André ¿qué esperamos de Juárez? una plaza nueva una plaza que ya para Juárez ahorita es bueno es bueno ya estar con un equipo de primera yo creo que es bueno para ellos ya independientemente de siempre ha sido buena plaza Juárez la verdad es que siempre ha sido buena buena afición ya sabes los buenos norteños como cualquier pretexto es bueno para tomarse una cerveza entonces pregúntale a Yaqui tú eres del norte del norte pero de la ciudad de Querétaro oye no pero qué bueno qué buena plaza la de Juárez me da gusto porque si es un equipo que ya ha tenido antecedentes en la primera edición no lo han hecho mal esta muchacha o esta señora de la Vega siempre ha sido una gran promotora del fútbol y desgraciadamente de tres años para acá ha perdido dos finales no ha podido ascender en lo deportivo pero ha tenido equipos muy competitivos y ahora se le da la coyuntura para poder comprar al Lobos Guap lo hacen bien lo repito mañana lo dan a conocer y bueno pues una otra plaza más en el norte ojalá ojalá y les vaya bien Dorados también andaba queriendo comprar a Lobos Guap Dorados andaba queriendo comprar a Veracruz y no se les dieron las cosas pero a mí me da mucho gusto que se diversifique el fútbol que llega a otras plazas porque lamentablemente hablábamos de la parte futbolística de Lobos pero Puebla ya tenía un equipo y había un equipo con el rayo pero ahora pues empiezas a abrir un poco más el panorama tener equipos en Juárez por ahí ojalá en algún momento veamos otra vez a Tlaxcala que ya había ganado su derecho a estar en el ascenso y no ha podido competir ahí ¿Tlaxcala? ¿Tlaxcala? Coyotes de Tlaxcala tiene un derecho en el rayo de ascenso ¿Cuándo habías oído hablar Coyotes de Tlaxcala en la primera división Ramón? No, en primera división ah, en el ascenso No, no, no pero estamos hablando de los de primera división No, yo estoy hablando del fútbol en general o sea que hay otras plazas que lo lograron a base de esfuerzo y lo ganaron en la cancha Pero hay mucha diferencia pero hay mucha diferencia Juárez ya había tenido un antecedente en la primera división Tlaxcala Un par porque Cobras de Ciudad Juárez e Indio de Ciudad Juárez E Indio, sí pero Ciudad Juárez a fin de cuentas con este logotipos distintos o ¿cómo se llaman los de Indio? Una imagen diferente Pero ¿cuándo habías oído que los Coyotes de Tlaxcala habían estado en primera división? No, no, no para nada A mí lo que me da mucho gusto es ver que no, claro que tienen estadios Yo sé que a veces se nos olvida que en Tlaxcala Dicen ¿Tú eres de allá de Tlaxcala? Ay, no, discúlpame ¿Mande? ¿Tu papá? Ah, tu papá ¿Y si hay estadio en Tlaxcala? Ah, perfecto Yo sé que luego se nos olvida que existe el estado pero No, es que está chiquitito Tlaxcala pegado a Puebla no entre Puebla y la Ciudad de México ¿no? ¿Es el estado de México o México? México, ¿eh? Estado de México ¿no? Sí, uno es el estado más chico creo que junto con Aguascalientes son los más ¿Colima? ¿Cuál es el otro? ¿Sí? Bueno y bueno te digo se ha diversificado ahora el Oro de Colima va también a jugar en el ascenso o sea vemos que el fútbol empieza a expandirse y creo que esta es una de las formas en las cuales tú puedes volverlo atractivo otra vez que se vuelva a hacer un negocio No creo que sea la forma pero creo que la forma para volverlo a ser atractivo es volver a 38 semanas como eran antes 38 jornadas e irte a finales y que seas un campeón de un año como se hacían antiguamente porque te da la oportunidad de debutar chavos de planificar tienes más legitimidad también como campeón ¿no? que ahorita a ver ¿se acuerdan de quién fue campeón en la hace dos temporaditas de las chiquitas? a ver echenle memoria se borran ya ganó adiós y es campeón y tal vez los subcampeones es peor muchas veces se olvida quién es el que llega a la final siempre se olvida siempre se olvida pero a ver fue Tigres y echenle memoria América América y luego para atrás y es hace un año a ver es hace un año Tigres también ¿no? sí Santos también por ahí cercano no sé pero bueno vamos a ver no Santos creo que el último fue el que le ganó a Gallos ¿no? el de de Santos no no, todavía después usted vio en un campeonato nos están haciendo algunos comentarios sí, adelante adelante para ir a una identificación de nuestra Jorge Adrián Lara nos pregunta ¿qué pasó con Osmar Junior? pues parece ser que no llega ¿con quién? Osmar Junior refuerzo de Gallos Blancos que viene la segunda división de Brasil pero parece ser que tampoco va a ser jugador de Gallos Blancos se atoró en Panamá y les mandaron al panameño sí es igual a eso de que ya van a cerrar la frontera sur se les quedaron ahí los jugadores se les quedaron algunos este David Cáceres González muchísimas gracias por tu comentario para criticar o comentar hay que tener conocimiento y saber la historia de Chivas y fútbol pues mire creo que de fútbol no sabemos todo pero pues hemos visto un poquito un poquito de historia no pero pues ya sabemos que bueno pues lo que sí te puedo decir David con todo el respeto lo que te mereces es que la historia de Chivas antes y después de Higuera la sabemos todos entonces mientras Higuera esté ahí pues ya sabemos cuál es la historia de Chivas para qué nos vamos más para atrás si realmente fue el campeonísimo en los años 60 y 70 pero ahorita pues desde que llegó Higuera con este señor Vergara han tenido nada más un solo título no, dos títulos dos títulos en dos mil seis y el otro en dos mil dieciséis en dos en cuántos años en doce o cuántos tiene Vergara desde que compró Chivas Vergara compró al equipo en dos mil seis dos mil seis tiene doce años con el equipo y han tenido dos títulos entonces yo creo que hay un parteaguas David el antes y después del señor Vergara ¿no? Carlos Estrada nos comenta el presente es lo importante pues lamentablemente en una época como la actual ¿de qué? el presente es lo importante pues muchas veces los trofeos terminan quedándose nada más en una vitrina y si no hay que ver por ejemplo que ahorita hay una moda que es Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que ha hecho bien las cosas y que aprendió de sus errores pero como Tigres le tocó pasar por una época le tocó al Necaxa le tocó al Cruz Azul le tocó al América le tocó a Chivas y algunos pues quedaron con una gran afición y por eso los llaman grandes pero fueron son grandes de afición efectivamente pero pues ahorita Chivas ojalá y vuelva a ser el equipo que fue antes ahorita los equipos del norte son los que han estado pues la verdad rifando se han armado bien han traído buenos técnicos son protagonistas el América es un equipo también grande no nada más de afición ahí están sus trofeos y bueno pues son los equipos que tienen mayor afición al igual que Chivas el mismo Cruz Azul pero pues Cruz Azul tiene veintitantos años que no campeona desde el noventa y siete por eso entonces hay que esperar esa es la expectativa que hay cada quien con su equipo pero bueno pues vamos a ver qué sucede con los equipos de la primera edición les repito está la semana allá en en Cancún y vamos a ver qué movimientos hay de préstamos de compras o sobre todo nosotros estamos expectantes por Gallos porque desgraciadamente Gallos hay una la comunicación social de Gallos ese departamento está muy deja mucho que desear la verdad no hay atención hacia la afición no se sabe absolutamente nada no les informan cuándo van a a decir no hay nada hagan de cuenta que que no hay dirección de comunicación social ojalá nos mandaran un boletín un boletín pero que pero que tanta que tantos movimientos creen que allá en Cancún con las nuevas reglas es que ya las nuevas reglas te permite a ti contratar al jugador que tú quieras nada más abre la cartera y contrátalo muchos de estas reuniones ahora van a ser para sabes que yo tengo estos jugadores cuál te interesa mostrar lo que tienes y lo que ya quieres desechar quieres préstamo pues el préstamo dame nada más cien mil dólares no pero o sea que sean oficiales los ah no van a ser oficiales no por eso pero o sea creen que esta semana se denuncian la mayoría si muchos de los acuerdos se van a dar en este momento yo creo que ya mañana que hacen oficial lo de Lobos VAP también ahí ya se ponen de acuerdo quién me prestas quién no cuántos tienes y bueno pues este te lo presto cien mil dólares al año este te lo prestan setenta mil y los préstamos cuestan también es cuando tú te puedes juntar a los a los equipos mover a sus chavos entonces y sobre todo chavos que cuando su técnico no entran en planes entonces hay que moverlos pues mejor se vayan a otro equipo no nada más es el caso de Gallos Blancos es el caso de muchos de los equipos que no traen la cartera como la traen los equipos de Monterrey entonces vamos a ver qué qué es lo que sucede ojalá tuviéramos la mitad del dinero de Monterrey vamos a una identificación de nuestra señal y regresamos tenemos una entrevista vamos a entrevistar a Alberto Fernández que viene a invitarlos a un a un diplomado de periodismo deportivo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y ahorita les voy a dar todos los pormenores no le cambien esto es Ultrasport lo más fresco de la información deportiva escuchas Ultrasport en el ochenta y nueve punto cinco de FM XHUAQ ochenta y nueve punto cinco FM Radio Universidad transmitiendo para ti las veinticuatro horas del día estudios y oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Ex Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Chichimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del sistema de radio televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad ochenta y nueve punto cinco FM La Cultura Universal Radio Universidad 19 29 minutos Si usted es una persona activa que realiza ejercicio regularmente o se encuentra en competencias frecuentemente la clínica del sistema nervioso le ofrece el nuevo servicio de fisioterapia deportiva recupérese fácilmente del esfuerzo realizado prevenga lesiones optimice su desempeño y resultados de gimnasio citas de lunes a viernes de ocho a quince horas al teléfono 192-1200 extensión 6552 calle Clavel 200 Prados de la Capilla Somos WAC Biografías La vida de quienes hicieron historia Conoce los sucesos más importantes de los personajes que han destacado en el ámbito político artístico científico económico y social Sintonizanos todos los jueves a las 18 horas en esta tu estación Radio Universidad Iniciaremos este programa a partir del próximo jueves 13 de junio presentando la biografía de Ramón Bautista Ortega mejor conocido como Palito Ortega Soy Marta Yáñez y es un gusto seguir con ustedes Escuchas Ultrasport en el 89.5 de FM Yasmanía Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros les decía antes de ir al corte tenemos entrevista está con nosotros Alberto Fernández que nos hace el favor de venir a hacer una invitación a un diplomado Beto, buenas tardes noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paco? Muy buenas tardes a ti y a toda la mesa Gracias pues adelante Beto yo sé que ya se habían tardado con el tercer diplomado yo tomé tuve la oportunidad de tomar el segundo que por cierto es muy muy bueno muy completo y la realidad es que ahora después de unos añitos ya lograste de nuevo de nuevo armarlo platícanos por favor Sí, bueno la intención de este diplomado de periodismo deportivo es profesionalizar al periodista deportivo al comunicador deportivo porque no necesariamente tienen que ser periodistas deportivos los que van a estar participando en este diplomado sino es un área multidisciplinar en donde van a estar más áreas de trabajo en este diplomado propiamente vamos a tener fundamentos de opinión fundamentos informativos de periodismo pero también va a haber marketing va a haber plataformas digitales va a haber fisioterapia esos módulos van a estar interesantes y todo ello está involucrado en una metodología de teoría y práctica los alumnos van a poder aprender en el aula en el laboratorio en el estudio de televisión pero también los vamos a llevar junto con el profesor que eso es muy importante nos han hecho muchas preguntas sobre eso si las prácticas es autónomos o también va a ir al profesor el profesor va a estar con ellos en narración de fútbol vamos a estar en coordinación directa con la liga burócrata bancaria por ejemplo para que ellos estén al pendiente los alumnos estén narrando un partido en vivo junto con el profesor que está en ese módulo por ejemplo sería Mauricio Pedrosa Mauricio Pedrosa viene así es oye pues si no yo recuerdo hace cuánto fue el del segundo periodo hace cuatro años fue hace tres años fue en el dos mil dieciséis el primero se hizo en el dos mil diez nos tardamos un poquito hoy vas como de sexenio en sexenio organizando un diplomado pero si nos tardamos un poco porque tenemos que reunir a todos los profesores no si no es fácil y pues si estamos ahí en la administración y es por ello que nos tardamos no es fácil ¿en qué facultad va a ser de nuevo ciencias políticas? es en ciencias políticas los horarios son viernes y sábados de cuatro de la tarde a nueve de la noche y los sábados es de nueve de la mañana a dos de la tarde ¿cuántas horas de duración? son ciento noventa horas del diplomado son cuatro meses y está dividido en diez módulos diez módulos ahora y esos módulos ¿a quiénes son tus ponentes ahora? porque yo recuerdo en ese segundo módulo tuviste ponentes muy interesantes se han preocupado por traer ponentes no nada más interesantes sino bien preparados el de Tauromaquia con Fernando Romero de los que recuerdo que más me impactaron porque dices ¿no? ¿cómo sabe? y estuvo muy bien armado sus horas las horas que nos dio y la verdad ¿ahora quiénes tienes contratados para el diplomado que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas? nosotros tenemos un equipo de diez profesionales de esta área de comunicación deportiva y los hemos tratado de conjugar en diez módulos específicamente cada módulo lo va a dar un ponente distinto va a estar Héctor Quispe que ahorita está en Mediotiempo.com estuvo en ESPN en Reforma también ha estado en el Heraldo de México va a venir Mauricio Pedrosa que ahorita está en ESPN en Los Ángeles pero él estuvo en el primer diplomado solo que en el segundo ya no pudo estar con nosotros pero regresa con nosotros para este curso también se incorpora con nosotros Marion Reimers de Fox Sports que es la primera mujer que narra una copa europea campeona exactamente y está Pablo Aro Geraldes Pablo Aro Geraldes está en Argentina ahorita va a cubrir la Copa América es estadista de la FIFA es corresponsal es miembro del Salón de la Fama del periodismo de hecho acaba de regresar de Madrid y José Luis Rojas Torrijos que es un doctor en periodismo y también especialista en periodismo deportivo que está en Sevilla y España en Sevilla España y también lo vamos a tener ¿Qué módulos o qué materias van a llevar a cabo los alumnos los que se inscriban y estén interesados? Claro bueno antes que ellos antes que diga los módulos también van a estar ponentes de Querétaro va a ser el doctor Felipe Martínez Matehuala que va a dar el módulo de fisioterapia va a estar el doctor también Carlos Rode Villa que va a dar el módulo de fotoperiodismo deportivo y el maestro Fernando Romero que va a estar el módulo de crónica eso es muy bueno Fernando es muy bueno dentro de los módulos va a ser los fundamentos y construcción del periodista deportivo esto que es géneros de opinión géneros informativos nosotros estamos apostando que no solamente el periodismo deportivo lo vean como el dream job como algo divertido como algo de juego como algo de que vas a viajar vas a tener el autógrafo con el jugador que vas a estar de tú a tú y que llevas tu balón y que lo autografían y luego lo vendes eso no queremos por eso necesitamos profesionalizar este ejercicio periodístico va a estar también el módulo de olimpismo y administración del deporte cómo se está moviendo la política y ahorita es algo muy muy importante periodismo deportivo en plataformas digitales crónica y narración taurina fisioterapia marketing tratamiento de información de medios en este módulo van a ser los alumnos un símil de una agencia esta agencia de noticias el profesor les va a dar una línea editorial y sobre eso van a estar generando su artículo realizando sus contenidos fotoperismo deportivo narración y conducción deportiva y lenguaje y género lenguaje inclusivo y género del deporte muy bien inicia cuándo el 17 de agosto estaremos ya dando el banderazo de salida en la facultad de ciencias políticas sociales en el auditorio de la misma a las 10 de la mañana la inauguración va a estar la rectora la doctora Teresa García la directora un servidor muy bien ¿qué precio tendrá y dónde se pueden contactar contigo? claro el precio es de 13 mil pesos tenemos tres formas de pago si el alumno está interesado en realizarlo en una sola exhibición antes del 15 de julio el costo es de 12 mil pesos se ahorran mil hay personas que les interesa hacerlo de una sola exhibición sin embargo no lo pueden realizar antes del 15 de julio lo pueden realizar el 15 de agosto les cuesta 13 mil pesos y la otra opción es dividirlo en tres partes el primer pago sería antes del 15 de agosto algo así como 4 mil 500 pesos digo algo así porque estamos ahorita en esa etapa de realizar los recibos que ya están abiertos los links el segundo sería antes del 15 de septiembre y el tercer pago antes del 15 de octubre de octubre y a dónde se pueden comunicar contigo Beto nosotros tenemos nuestras plataformas digitales como de periodismo deportivo ahí pueden incluirse dentro nos pueden estar siguiendo o bien nos pueden mandar un whatsapp a mi teléfono personal solamente que bueno ya saben cómo es la seguridad por cuestión de seguridad primero me mandan un whats para después ya comunicarme con ellos al 4423-69-8534 lo repito 4423-69-8534 algo muy importante para los alumnos de la universidad es para opción de titulación y para también incluir a los profesores y a los administrativos está avalado por la dirección de desarrollo académico que es esto que también a los administrativos y los profesores les va a contar para sus recategorizaciones para sus puntos que es muy importante o sea que tiene validez oficial reconocido por la universidad autónoma de careta exactamente y al final del diplomado se van a entregar dos documentos uno el diploma por ser diplomado y otro una constancia hablada por desarrollo académico perfecto pues muy completo y la verdad bien organizado como siempre este tipo de diplomados los que estén los que estén interesados y no pues entonces hablen a la universidad si por el número no se lo aprendieron ahorita no lo pudieron apuntar el de Beto Fernández hablen a la universidad comuníquense a la facultad de ciencias políticas y ahí le pregunten por el diplomado deportivo tercer diplomado deportivo pero de todos modos nos vemos en 15 días ¿te parece bien? para darles una una recordadita a nuestros amigos y que se vayan enterando y de cualquier manera o en páginas en lo digital ¿dónde los pueden buscar? ¿en la página de la universidad? también están en la fanpage de la universidad autónoma de Caracas están los banners están los links para que se puedan inscribir si inscríbanse porque la verdad en el último si éramos como 40 o 30 o 40 éramos un buen no de veras es que tienen mucho éxito porque están muy bien organizados y traen muy buenos ponentes o sea es de muy buen nivel si te exigen no creen que van a venir de vacaciones te ponen a trabajar y te ponen a hacer aprendes la realidad es que si aprendes no es como otros diplomados que nada más vas te sientas y ya terminaste las horas tu diploma y te vas si es teórico práctico si y algo muy importante es que es presencial ha habido también muchas dudas sobre eso si me preguntan y va a venir Mauricio Pedrosa y va a venir Marion Reimers y van a hacer videoconferencias no van a estar aquí van a estar haciendo las prácticas con ustedes van a narrar partidos con ustedes los vamos a llevar para que ellos estén practicando no me acuerdo en ese periodismo ya recordé también vino trajiste un chavo que trajimos a Diego del Real a Diego del Real Diego del Real saben quien es Diego del Real un chavo que estuvo a punto de ganar cuarto lugar olímpico cuarto lugar olímpico ganando con martillo se acuerdan uno que empezó a dar vueltas es un mexicano y que estuvo así de traerse la medalla de bronce aquí estuvo con nosotros y muy agradable es de Monterrey no es del norte es de Nuevo León de Nuevo León va de hecho acaba de romper marca nacional y ya está clasificado para los panamericanos de nuevo si es un chavo muy muy metido para esto si la verdad es que vale la pena los que estén interesados en la página de la universidad y si no con Beto Fernández pregunten por él en la facultad de ciencias políticas vale la pena y en 15 días te esperamos aquí de nuevo en los micrófonos de Ultrasport para que nos hagas favor de reiterar la invitación Beto gracias preguntan pégate al micro por favor es que estamos acá compartiendo micrófono preguntan que si puede entrar un contador público aunque no se dedique a periodismo por supuesto si el diplomado de periodismo deportivo es multidisciplinar lo que nosotros queremos es tener esta área de comunicación si hay personas ya sean abogados contadores como es el caso hay personas que no tienen licenciatura incluso pero que son apasionadas del deporte y que quieren saber más sobre esta área con todo gusto los recibimos porque no es exclusivo de periodismo deportivo sino es de periodismo y comunicación deportiva perfecto muchas gracias si está abierto para cualquier persona no necesariamente pues con que te guste el deporte bueno con eso es más suficiente vas a venir a aprender muchísimas cosas y también no hay límite de edad por ejemplo hay una persona que me preguntó está en bachillerato 16, 17 años y en el segundo en el primer diplomado tuvimos una persona de 65 años como Ramón Rodolfo que no tenía nada que ver en el periodismo deportivo creo que él era ingeniero civil pero le gustó todavía tengo tiempo de ahorrar de aquí a los 65 no pero tú estás en Radio Universidad hay que ver de qué manera nos puede ayudar también Beto para poder ir a tomar el diplomado porque la verdad sí es muy completo y sí vale la pena entonces estás cordialmente invitado en 15 días aquí te esperamos Beto aquí estamos muchas gracias hombre gracias a ti por haber venido te quieres quedar y si no pues adelante ahí nos vemos gracias ha de tener cosas que hacer Beto que estés bien gusto saludarte que te vaya muy bien muchas gracias hasta luego que te vaya bien Beto bueno invitados al tercer diplomado de periodismo deportivo la facultad de ciencias políticas si se interesan marquen a ciencias políticas y ahí les dan toda la información adelante Ramón pues agradecerle a Gustavo Hernández que siempre nos manda mensaje en primera división primero las cobras de Ciudad Juárez después indios y tercero los bravos de Ciudad Juárez si no mal recuerdo en la liga de ascenso cuando Ciudad Juárez fue filial de Tigres jugaban en el estadio de Cartablanca y no en el Benito Juárez un buen apunte un buen apunte gracias Gustavo bueno pues vámonos al fútbol Andrea que tenemos fútbol femenil claro Paco está ahorita desde el 7 de junio al 7 de julio del mundial femenil en Francia apenas están en la primera fase tenemos algunos resultados Francia le gana 4 a 0 a la República de Corea Alemania 1 a 0 a China España 3 a 1 a Sudáfrica Noruega 3 a 0 a Nigeria Italia 2 a 1 a Australia Brasil 3 a 0 a Jamaica Inglaterra 2 a 1 a Escocia Argentina y Japón quedan en ceros y Canadá 1 a 0 a Camerún mañana tenemos algunos otros partidos está Nueva Zelanda contra Países Bajos Chile contra Suecia y Estados Unidos contra Tailandia muy bien con ese empate Argentina hizo su primer punto en la historia del fútbol femenil si verdad y México bueno ni hablar no calificó ni siquiera entonces pues no hay noticias de las mexicanas y bueno y también lo de Formiga la brasileña que lleva 7 campeonatos mundiales algo que difícilmente vamos a poder ver en la parte varónica hablando de torneos internacionales está lo del campeonato mundial de fútbol como nos lo apuntó Andrea pero también está el de Esperanzas de Toulon que México le ganó a China ayer y está en semifinales hizo el único gol ahí está de su carrera bueno pero o sea el único gol del partido y con ello van a enfrentar a Japón en semifinales los japones los japoneses son rapidísimos todos los orientales son muy rápidos son muy ordenados ordenados y muy rápidos son sumamente rápidos son muy rápidos a ver cómo les va no que bueno está Irizar o Cortizo quién de los dos Irizar está Paolo y está también este Marcel ah Marcel también ok no pues que bueno por el chavo queretano que anotó el gol allá contra China y les dio el pase a semifinales a estas esperanzas de esperanzas de Toulon bueno que a México le ha ido bien en este en este campeonato siempre le ha ido bien ha tenido buenas participaciones de ahí han salido algunos jugadores interesantes por ahí en Chuclosana en alguna ocasión fue partícipe de este de este campeonato Rafa Marques etcétera cuando crees que se sepa ya Ramón el miércoles ya tendremos noticias de verdad yo espero que para para mañana ya empiecen a salir algo de información sobre todo los que están jugando en la liga mexicana porque como platicamos hace rato este momento esta semana del fútbol es cuando puedes encontrarte con todos los equipos y con todos los representantes y es donde puedes hacerlo mucho más ágil las negociaciones entonces yo espero que mañana o el miércoles ya tengamos por lo menos un par de incorporaciones me preguntan en los mercados que qué sé de gallos le digo por lo mismo que ustedes no hay nada no hay información de gallos no suelta nada en los periódicos no hay un boletín no hay absolutamente nada han estado muy herméticos esta temporada en los directivos quién sabe qué esté pasando pero bueno ojalá y se concrete lo de la la sinergia en función de con los de con los Hank allá de Tijuana que los Hank que los Hank vendrían a manejar el equipo en lo deportivo o en el dinero en teoría sería eso en lo deportivo manejo administrativo manejo administrativo sobre todo porque y ayudar a a contar con mejores jugadores y qué harían entonces traerían a Dorados para acá o qué o mandarían los jugadores de Dorados muchos jugadores de Dorados terminarían aquí jugando aquí verdad sí por ahí también este Escobosa el seleccionado y campeón mundial de del mundo este estaba ya palabrado también con Chivas bueno pues vamos a esperar porque seguramente en esta semana habrá noticias y ya las tendremos para el jueves en en fútbol en fútbol gourmet o si no el próximo lunes aquí en Ultrasport eh que se corona no hay los Raptors ya que Andrea se corona no hay los Raptors o no híjole pues es que como vine jugando Warriors yo creo que Raptors se va a llevar el título sí de plano y si hoy da un golpe de autoridad Warriors y de equipa el real pues estaría muy difícil la verdad es que Warriors este pues no he estado jugando al 100 la verdad es que aunque de repente tengan controlado el juego pues no o sea no no anotan nunca habían estado tan acorralados como ahora en el resultado y Raptors increíblemente creo que ya lleva un récord de de tres puntos o sea creo que el tercer juego no sé se echó como veintitantos de diferencia de veintitantos tiros de tres puntos entonces no no anda bien Raptors está bien lo que pasa es que entrevistaron a Steve Curry y él dijo es que ya cinco títulos ganados seguidos y ya ahorita ah porque le dijeron que no es un exceso de confianza dijo no pues ya hemos ganado cinco no es exceso de confianza sino que sencillamente pues no se nos han dado las cosas así como que no y tienen ahí un par de lesionados entonces sí también sí pero bueno también muchos dábamos por sentado que Warriors iba a aplastar a Toronto pero al final Toronto hasta en este campeonato tuvo mejor racha que los mismos Warriors así es pero que un equipo canadiense les venga a ganar claro a los norteamericanos es parte de de esto ya en la MLS ya lo logró el Toronto y por ahí también Blue Jays ha sido campeón en la en el béisbol han tenido buena relación en ambos países para poder realizar este tipo de ligas y en algún momento les iba a tocar que Canadá se iba a alguno Andrea si se corona Raptors pues espero que sí Paco yo creo que ya no sé qué satisfacción les puede dar otro título a los Warriors creo que ya sería como algo pues nada esperado vas con el débil entonces no pero si ganan los Warriors pues se pondría muy bueno ¿no? pues yo creo que mejor que ganen los Warriors ¿no? para que se empareguen un poquito y ver otro partido ¿no? pues sí yo ya quiero ver a los Warriors como es Warriors al 100% lo que pasa es que no han estado al 100 y Raptors ha aprovechado los errores de Warriors no han sido muy certeros en los tiros de 3 sobre todo que es donde Warriors es muy fuerte pero bueno pues la verdad han hecho su esfuerzo y el esfuerzo les ha alcanzado para tener la serie ahorita 3 a 1 y que ahorita a las 8 puede ser puede ser el definitivo ¿no? yo espero que y sin demoritar a Toronto que Warriors logre ganar el partido de hoy y ver si se alcanzará a levantar lo veo difícil o sea Warriors es dificilísimo que se pueda levantar y se pueda reventar 3 partidos seguidos ganados digo ya para perder en su propia casa por diferencia todo el partido estar a diferencia de 10 puntos y también teniendo en cuenta que el segundo y tercer cuarto en el último partido contra Toronto Toronto no jugó bien o sea falló mucho pero también Warriors falló todavía más entonces espero que que hoy gane Warriors pero veo difícil que Raptors no se vaya a llevar al campeonato bueno pues vamos a ver qué sucede vámonos con Nadal ¿qué tal Nadal? ¿no viste el partido? claro no 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 alcanza a todas las esquinas alcanza a todas mira ya desde la semifinal contra Federer ver las condiciones en las que jugaron los dos o sea el aire a todo sí había mucho aire contra Federer el aire no los dejaba pero sin embargo en tres de el aire es para los dos sí pero lo despachó en tres eso hubiera estado buena para la final yo pensé que Federer iba a dar un poquito más de batalla pero no había fíjate que después del segundo set como que se cayó y ya no pues en tres sets lo despacharon pero ayer Tim también mandó unos golpes a las esquinas y la verdad hizo muy buenas jugadas se lo puso más complicado sí porque el resultado no indica realmente lo difícil que fue para Nadal ganar los cuatro bueno ganar tres sets porque perdió el segundo siete cinco pero los dos unos tú ves el resultado sin haber visto el partido seis uno seis uno y dices le pasó por encima no no le pasó por encima le costó bastante le costó mucho trabajo no y viste fueron juegos largos y viste las palabras de más de cinco minutos las palabras que le dijo Nadal al chavo le dijo al final y dice la verdad es que si sigues igual tan disciplinado y entrenando como estás este torneo lo vas a llegar a ganar así como diciendo yo ya me cansé ya lo gané doce veces ya te toca a ti el año que entra y ya cuántos años tiene treinta y tres sí y aparte ha tenido muchas lesiones entonces Rafa por ahí sí la lesión de la rodilla pues cuál fue el US Open que se tuvo que retirar el abierto de los Estados Unidos que por cierto ahí viene ya no para julio viene el abierto no primero Wimbledon ah es Wimbledon y luego el abierto de los Estados Unidos es en septiembre en septiembre agosto de septiembre por ahí sí es cierto tienes razones primero Wimbledon que en julio y luego ya viene el abierto de los Estados Unidos vámonos al automovilismo ay en las damas ganó una chavita australiana Bartí que no se esperaba le ganó a la a la japonesa que estaba sembrada número número uno sí pero el tenis el tenis femenil ahorita está muy o sea no es no es tan espectacular desde que se fueron las hermanas no fuera espectacular como que no está definido ahorita como jugadoras así como pues hay buenas jugadoras hay una playa de jugadoras ahorita rumanas checas que la verdad juegan muy bien pero no queda definido quiénes están siempre la uno que es la hegemonía de la uno y la dos sí no es como las épocas de las hermanas William Williams de las hermanas Williams así es vámonos al automovilismo Ramón este pues bueno en el gran premio de Canadá Lewis Hamilton otra vez se lleva la gana todo a la carrera claro este en segundo lugar este Sebastián Sebastián Betel y Leclerc ambos de Ferrari este pero primero Mercedes primero Mercedes primero Mercedes pero aquí fue también por una penalización a Sebastián Betel que sale de la de la pista reingresa en una situación de peligro para Lewis Hamilton y lo acorrala contra uno de los muros y por esto tiene una penalización de cinco segundos que es a la postre lo que le causa perder la carrera Lewis Hamilton y Mercedes sobre todo han tenido una unos años muy buenos de grandes cosechas y han sido mandamases de la de la fórmula uno y todo parece indicar que este campeonato no va a tener mucho que así va a estar Checo Pérez llegó en doce no doce lamentablemente no ha sido la temporada de de Checo Pérez no le ha ido nada bien pero no le ha ido mal tampoco en este no le fue tan bien pero ha sumado puntos y ahí va su escudería Racing Point este consigue dos puntos por por este Stroll que llega en el lugar número nueve están peleando en el sexto lugar de las escuderías pero al final pues sí no ha sido tan tan buena para para Checo Pérez pero va esperamos que pueda levantar ya en el circuito ya aquí en las Américas muy bien muy bien bueno pues vámonos por hoy hay que estar atentos a la copa la copa de oro que ya va a empezar el próximo la copa América también la copa América hay que verla porque esa esa va a estar muy interesante la copa ya nos están corriendo ya nos están corriendo ya quieres que nos vayamos ya nos vamos ya ya nada más estaba diciendo que estuviéramos atentos a las copas a las copas ya que a las copas a la de oro y a la copa América esas no se nos pasan las dejamos bueno pues vamos a despedir la emisión de hoy Andrea Montemayor muchísimas gracias por haber venido a Ultrasport Radio muchas gracias Paco y muchas gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que nos vemos el jueves en Fútbol Gourmet así es Jackie Urquiza gracias por haber venido a la emisión de hoy no gracias a ti Paco por invitarme no siempre yo estoy aquí ya invitadísima no pues eres parte del equipo Ultrasport bueno por invitarme a ser parte del equipo ah bueno pero eso fue hace unos meses no estamos muy contenta con ustedes muy contentos con ustedes dos con Andrea y con Jackie han venido a a fortalecer al equipo le hacía falta un poquito de de mujeres en este en este grupo había sido muy misógino durante muchos años pero pero qué bueno qué bueno qué bueno que ya son incluyentes qué bueno que somos incluyentes no pero sobre todo que participan que saben y la verdad es que saben un buen de deportes por eso nos da mucho mucho gusto que estén con nosotros Ramón Rudolfo pues muchísimas gracias les recuerdo que nos pueden seguir en facebook.com de Conatros por Coreo saludos a Ibrahim Jiménez que alcanzó a vernos ahorita muchísimas muchísimas gracias gracias Ramón en los controles gracias a Ale Alejandra no oigo bueno pues muchas gracias muchas gracias no tengo el nombre nos vino a hacer favor de apoyar ya le subió ya quiere que nos vayamos ya estamos a punto de salir pero muchísimas gracias pero como siempre gracias a usted por favor su atención recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 19 horas aquí en el 89.5 de Frecuencia Modulada y Facebook Live y los jueves a las 8 de la noche en nuestra página Ultrasport QRO en Fútbol Gourmet yo soy Paco Morales Endel y les deseo que tengan una muy buena noche pero un mejor inicio de semana gracias buenas noches y que estén muy bien Radio Universidad 89.5 FM presentó Ultrasport lo más fresco de la información deportiva XHUACU 89.5 FM Radio Universidad transmitiendo para ti las 24 horas del día